sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más arte en más ciudad como invitada especial hoy nos acompaña la escultora verónica matiz bienvenida verón muchas gracias por invitarme este programa que me encanta además pero nací a donde yo nací en bogotá soy cachaca formación académica estudié en italia yo apenas terminé el colegio me fui a italia hice un año en la lorenzo de medici donde estudié bellas artes después me devolví y empecé mi carrera en la universidad javeriana y ahí estudiar artes visuales con énfasis en plástica y después hice unos cursos en la escuela de artes y oficios de santo domingo y ahí fue donde aprendí toda la parte del metal desde siempre claro de toda la vida así nunca pintura si yo al principio pues mira yo desde que tengo uso de razón 45 años siempre quise ser artista era como mi sueño porque a mí me dejaba muy chiquita mi mamá en la casa de mi abuela y la casa de mi abuela tenía una tía que era artista entonces siempre me bajan ahí y mi recreo era ese yo pintaba y olía cosas y me fascinaba el olor a trementina y me encantaba como el olor a pintura entonces lo primero que empecé fue hacer pintura y pinté hasta que entré a la universidad en tercer semestre universidad conocí la escultura y se dejó seducir por eso sí claro porque además mi búsqueda en la pintura siempre fue algo como tridimensional pero en el sentido táctil entonces a mí me gustaba mucho el impasto sobrepuesto me encantaban como los colores vivos pero con líneas súper gruesas como para poder invitar al espectador a tocar ese siempre fue como mi como mi vídeo artístico pero entré a la universidad y mi profesor jainer león de escultura me dice a ver pintura tridimensional no venga le presento la escultura y ahí me enamoré empecé con el moldeado diferentes materiales y ya y pase al metal y ya ese fue mi amor artistas referentes pues yo tengo claramente se ve una de mis referentes principales es negret me fascina la forma pura me fascina la geometría me fascina el color puro me fascina ramírez villamizar como colombianos tengo pues ya pues a nivel internacional me fascina richard serra como maneja todo este metal y la distribución en esas dimensiones enormes y sueño llegar algún día de hacer como yo digo escultura funcional que ya sería más como richard serra como este arquitecto que hace estas para mí son esculturas gigantes en donde uno puede mejor dicho imaginar mil cosas que pasan ahí no sé si sentado el guggenham de bilbao el museo de la rioja como todo eso quiero hacer más adelante escultura funcional o sea arquitectura color favorito no sé yo creo que a mí no sé toda la vida me ha encantado el amarillo me fascina no sé porque es un color vivo con el que me identifico me fascina pero pues todos me gustan todos y todos los los promueve de una otra manera todos los usos y me gusta mucho el color puro o sea me fascina el amarillo hace los primarios amarillo azul rojo negro blanco me encantan estos pero también la mezcla del naranja el verde el morado me fascina el morado y el amarillo son mis colores que tratas de transmitir con tu obra la como la fragilidad de la naturaleza en un en un material tan rígido y tan industrial como el metal entonces llevarlo como a dimensiones de que parezca papel pero es metal y no se imaginan el metal es grueso entonces es como saber dónde cortar dónde plegar para poder llegar a mostrar esa fragilidad de la naturaleza como se desarrolla ese juego entre la obra y el título pues la inspiración yo salgo como a mirarme me fascinan como las suculentas me fascinan las plantas las nubes las flores entonces como que es algo a caminar miro lo de construyo primero mi mente después dibujo después lo paso al cartón después lo paso al metal eso es una manera pero la que más me gusta y la más orgánica es la que van haciendo cuando ya estoy en el taller y tengo como todas estas figuras con las que trabajo que la geometría sagrada círculo cuadrado triángulo rectángulo óvalo y empiezo a construir ya crear lo que para mí es en ese momento una flor o para mí lo que es en ese momento una maría mulata que es un pájaro todo esto pero va siendo mucho más orgánico cuando no lo tengo tan planeado ahí cuantos años de vida escultórica tengo 17 años en escultura me encanta desde que empecé ya llevo 17 años y pues de artista toda la vida siempre me creí artista como tiene esa respuesta del público ante tu obra les gusta mucho he tenido como una muy buena aceptación con lo que hago la gente pues como ves también lo relacionan mucho con negre que es un gran referente lo amo lo adoro pero pues también hay que explicarles que pues que negre es el maneja él el aluminio y yo manejo la lámina de acero yo soy soldadora pura él es ensamblador que así que los colores y las formas y la geometría pues son muy parecidas pero pues además de esto él se direcciona hacia un lenguaje más de etnias ancestrales todo el tema de los orígenes colombianos y latinoamericanos en los incan mayas y total pero también tiene como sus flores y tiene todo hay de todo lo que pasa es que con la geometría y una exploración pues uno puede llegar a todos los temas no puede usarlo para todo también creo que el público le gusta mucho que yo también los atiendo yo soy una persona que me gusta ir a las casas me gusta proponerles y yo siempre les digo como ustedes están llevando un pedazo de lo que yo soy entonces es la energía a la que ustedes también se están llevando la que están poniendo en su sala o en donde quieran ahí estoy yo y a mí me gusta transmitir eso me gusta transmitir esa alegría esa fragilidad no sé el movimiento todo entonces ahí el público me me quiere que un buen punto el que tocas porque resalta más allá de una transacción de una compra y venta sino un momento de poder brindar las bondades más grandes que nos regala el arte que es visceral transmitir parte de lo que somos a través de una obra sí total para mí es súper importante por ejemplo yo pues soy artista pero también me considero coleccionista en lo que puedo y para mí es muy importante conocer al artista poder hablar porque yo me estoy llevando su energía no entonces eso para mí es esencial o sea acá no cae la frase de casa de herrero cuchillo de palo así es pero bueno eso te cuento que una por ejemplo de las cosas que también hago es hacer trueque con los artistas que me gustan entonces he hecho mi colección de arte a punta de trueque y me encanta tengo unos artistas colombianos impresionantes he tenido la oportunidad de viajar a ferias internacionales y he hecho lo mismo y la aceptación es bueno obviamente no todo el mundo le dice que sí porque a uno no le gusta a todo el mundo pero ahí voy haciendo mi colección poco a poco hablemos de esas muestras y exhibiciones que te ha brindado a tu carrera artística pues bueno he tenido la oportunidad de viajar a londres alemania a miami a panamá bueno he estado en bastante pues en estas ferias en donde me han llegado porque he tenido he podido mostrar mi obra por las redes sociales y esto le ha llegado pues a diferentes personas galeristas y y ferias que les ha gustado mucho mi obra y me han invitado he tenido la oportunidad de ir como representación personal por ejemplo a la feria de northart en alemania me invitaron fui seleccionada por tercera vez consecutiva para mostrar obra gran formato y eso pues es un logro grandísimo porque es una de las exposiciones más grandes de arte contemporáneo en europa y ahí pues pasas es pues se hace una curaduría y pues como pasa y pues este es mi tercer año yo estoy súper orgullosa y feliz que bueno eso es un logro grande es un gran logro de ahí imagínate es que por eso yo le digo a todos los artistas que están ahí pensando las y si o si no hagan le muestren su obra tomen fotos publiquenlas no les dé pena porque es que así uno se hace mostrar gracias a esta exhibición también me invitaron a la trienal de suiza también me están invitando a la bienal de de venecia entonces mejor dicho y todo lo he hecho gracias a las redes sociales hay una trayectoria muy prometedora y un posicionamiento de tu obra y del buen hombre de colombia como escenario de las artes plásticas sí y sobre todo con la escultura que ha sido como yo lo veo no 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 o sea puedo no tener razón pero como yo lo veo la escultura de las artes plásticas es como la que más está escondida no es como la que menos sobresale siempre está la pintura el dibujo el grabado no pero la escultura siempre está ahí entonces imagínate una mujer colombiana colombiana escultora en metal eso es como le llama mucho la atención a la gente también de acuerdo entonces gracias y eso es lo que yo he mostrado y eso es lo que he tratado como de mostrar en todas las redes sociales en lo que hago en mi discurso artístico y gracias a eso me está yendo bien y le pones ese punto coherente de llevarla al punto de una conversión una pieza frágil tierna dulce que es esculpida por una mujer claro y es muy femenina sí se aleja todo ese todo ese foco de tosco de industrial como de de frío y se lleva a un nivel femenino con curvas con cortes y se puede ver como wow esto es como la diferencia es muy femenino a mí me parece que lo que yo hago es muy femenino a pesar del material total hacia dónde se está direccionando el arte en este el mío o en general yo pregunto en general porque aparte de que eres escultora también eres coleccionista entonces hay un ojo crítico exigente y que está observando los testigos que se van mostrando pues mira de las ferias que yo he ido así internacionales que me ha llamado mucho la atención creo que el arte conceptual está en la cabeza pero pero estamos otra vez volviendo a los oficios y al arte y el arte contemporáneo está otra vez está volviendo otra vez no es como al a lo técnico a que las cosas sean bien hechas porque es que a mí me pasa mucho que yo llego a algún sitio y veo arte y me lo tienen que explicar y de pronto veo una cosa que no está bien hecha y a mí eso me pues bueno yo como artista y como el ojo que tengo no me parece pero en las últimas ferias que he visto y he ido me parece que el arte está llegando a unos niveles impresionantes con toda la parte del video de la fotografía del sonido del olfato es impresionante como el arte está integrando como todos estos aparte de eso es una manera intensa de lo que empieza en una iniciativa de tu obra que es buscar que interactúen con ella que se pueda acercar que la pueda contemplar más del tema visual sentirla tocarla sentirla y tocarla ahorita pues el año pasado en North Art había algunas unas video instalaciones impresionantes que uno decía como esto es increíble y con sonido y llegabas y estaba también con el olfato entonces tú podías oler y te entrabas a estas cámaras y había escultura entonces sobre la escultura estaba proyectada unas caras no era impresionante entonces creo que el arte está trascendiendo mejor dicho de una manera impresionante y a medida que vamos avanzando como seres humanos el arte también es muy importante Total, porque siempre marca ese factor de ser testigo de los acontecimientos de la humanidad Ahora es Ibero y tú hacia dónde te estás proyectando con tu arte Pues yo me proyecto como ya te dije artista monumental ese es mi sueño yo quiero llegar a que mis obras sean un punto de referencia en las ciudades que mi arte sea urbano que sea para todo el mundo Que estén en elcado, que estén en el mundo que esté no sé una parada de bus que no sé un parque temático eso es lo que yo quiero por eso me gusta tanto el metal porque es industrial a eso también quiero llegar entonces como algo industrial con el que se hacen edificios, puentes pues poderlo llevar también a estas formas artísticas escultóricas en donde estén en todas partes del mundo Yo soy muy ambiciosa. Pero esas ambiciones son las que nos ponen a soñar y a buscar cumplir los objetivos, ¿no? Sí, 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 así es. Apartando toda función, calificativo, título, ¿quién es Verónica Matiz? Pues yo soy mamá, primero que todo. Soy mamá de Luca y Lucián. Soy una persona súper sensible, súper sensible en todo sentido. Me fascina ayudar a la gente. Una de las cosas que siempre he dicho es como que si a mí me va bien, ¿por qué no ayudar a otros también para que les vaya muy bien? Entonces estoy muy enfocada en eso también. En algún momento me gustaría enseñar más adelante, porque todavía creo que tengo mucho que aprender, pero más adelante me gustaría enseñar como todo el conocimiento que tengo. ¿Quién más es Verónica Matiz? No sé, una persona enamorada de la vida, que le fascina bailar y cantar y hacer locuras de vez en cuando. Y ya, así me describo. ¿En qué ocupas tiempo libre? Me encanta el deporte. Soy esquiadora, esquiadora en agua. En mis hijos, me fascina bailar, como te digo. Yo soy hiperactiva, entonces todo el tiempo estoy haciendo cosas. No paro. Tiempo libre creo que no tengo. Uno cuando es mamá no tiene mucho tiempo libre. Además soy mamá soltera, entonces pues es más difícil todavía. Pero cuando tengo una semanita que otra libre me encanta viajar, ir a ferias, arte, museos, todo eso. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Ya te dije, como digo, soy súper alegre, me encantan los chistes, siempre estoy como, no sé, riéndome. A veces la gente me ve riéndome sola y es que yo estoy pensando en mis cosas, yo siempre vivo en las nubes. Entonces sí, una mujer tranquila, con mi carácter obviamente, siempre soy muy dada a mi parecer, pero pues tranquila. ¿Autor favorito en la prosa? Javier Moro. Me encanta la novela histórica, me transporta, me lleva todo como al pasado, además le pone este romanticismo, entonces me fascina esa clase de lectura. ¿Tienes una máxima? Sí, yo creo que hay que vivir la vida al máximo porque la vida es un ratico. Estoy de acuerdo, y si la vives bien vivida solamente una vida basta. Exactamente. Hoy, ¿qué te gustaría decir bajo el lente más arte, más ciudad? Pues bueno, ya lo dije entre líneas ahí, pero pues lo vuelvo a repetir, yo creo que ahora como artistas y todos los artistas que estamos empezando y queremos mostrar lo que hacemos y somos apasionados y creemos en nuestro trabajo, no tenemos excusa para no mostrarlo. Ahora con las redes sociales y todas las oportunidades que se nos dan, podemos hacerlo. Así que a perseverar, a alcanzar, a lograr, a soñar, porque la vida es un ratico. Pregunta Klitschek, respuesta no. ¿Qué es el arte para ti? El arte para mí es mi vida, es mi vida, es todo. Es lo que sueño, lo que imagino, es lo que hago, es lo que hablo, es lo que me planteo, es todo. Para mí es todo. Wow, tu mayor compañía. Sí, exactamente. Me acuesto y sueño con arte, me despierto y sueño con arte, todo. Pero qué rico hoy haberte tenido en el ente de Más Arte, Más Ciudad, darnos a conocer tu vida y obra, disfrutarnos esta exposición en la Galería Adrián Ibáñez, que por cierto, ¿qué título lleva? Se llama Onda. ¿Por qué? Pues porque la onda se refiere a todas estas ondas que tienen como mis esculturas y también como a la onda que planteo con el tema que abarco, que estoy mostrando acá, que es como la geometría, la geometría sagrada, la naturaleza, que más que geometría sagrada que la naturaleza. Y bueno, los invito a que vengan, a que disfruten de esta exposición que va hasta el 10 de junio y se la gocen porque está bien, bien bacana. Así es. Te invito a que despieras hoy el programa. Bueno, a todos, un gusto y gracias por invitarme y espero que disfruten del programa y pues les mando un beso. Esto ha sido todo por hoy desde la Galería Adrián Ibáñez con Verónica Matiz.